Un saludo especial a todos los estudiantes, docentes, autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en este 473 aniversario. Y un saludo especial a la rectora Gerre Ramón, la primera mujer que asumió el cargo máximo de la universidad, una universidad emblemática en la historia del Perú que ha abierto el potencial de tantas personas increíbles, incluyendo César Vallejo, Blanca Varela, Alcides Carrión y muchos otros. Una vez más, un gran abrazo en este momento tan especial de la Embajada Británica y de la Reino. ¡Gracias!